Música Alrededor del año 500 a.C., las ciudades-estado griegas empezaron a florecer culturalmente y económicamente, con varias colonias por todo el Mediterráneo. Las ciudades enriquecieron debido a las redes de comercio controladas por los griegos. Sin embargo, esta era de prosperidad griega estaba amenazada por el Imperio Persa, una superpotencia militar que ejercía supremacía en el Oriente Medio y parte de África. Sin ofrecer gran resistencia a las diversas colonias griegas situadas en Asia Menor, actual Turquía, se rindieron a los persas. Pasando a pagar tributos al emperador Darío. Parte de la estrategia de dominación de los persas era debilitar las ciudades griegas en Asia, para que de esa forma su subyugación fuera total. Después de conquistar la ciudad griega de Bizancio, que daba acceso a toda la región del Mar Negro, se dieron privilegios comerciales para los comerciantes fenicios, rivales de los griegos en las disputas comerciales. Esto generó un gran descontento entre los griegos. La rica ciudad griega de Mileto fue seriamente afectada, ya que la mayor parte de su riqueza provenía del comercio marítimo. Decididos a poner fin a la subyugación persa, Mileto y otras ciudades griegas en Asia Menor se rebelan contra el Imperio Persa. Sabiendo de la inminente represalia del ejército persa, Mileto y sus aliados piden ayuda de las polis helénicas de toda Grecia. Sin embargo, pocas respondieron a la petición de socorro. Pero entre las que ofrecieron ayuda estaba la gran ciudad de Atenas, que envió la mitad de su flota naval para auxiliar en el conflicto. Después de reunir a sus ejércitos, los griegos marchan contra la ciudad de Sardes, sede del Imperio Persa en la región. Después de conquistar la ciudad, los griegos la saquean y por fin deciden incendiar todo. El emperador Darío ordena que se reúna un gran ejército para aplastar la rebelión. Los persas reúnen una gran escuadra con más de 600 buques de guerra y parte hacia Mileto, el corazón de la rebelión. Por tierra, los ejércitos persas reconquistan a un ritmo más lento los territorios perdidos. Cerca de Mileto, en la isla de Lade, la escuadra griega protegía la región. Los rebeldes poseían aproximadamente 350 barcos de batalla, casi la mitad de las embarcaciones persas. Pero la calidad de los buques griegos hacía a la escuadra un enemigo muy peligroso. Los persas saben que llevan ventajas sobre los griegos. Sin embargo, temen que un combate sangriento pueda causar daños irreparables a su fuerza naval. Por eso, los persas intentaron de varias maneras evitar este conflicto. Sin embargo, parecía que el combate era inevitable. Las dos fuerzas se preparan para pelear y parten en ruta de colisión. Los valientes griegos parten en contra de un enemigo en superioridad numérica, por lo que la estrategia fue muy bien trazada para aprovechar cada barco de su escuadra. Pero ellos no estaban preparados para la traición que se seguiría. En el momento en que la batalla apenas iniciaba, 60 buques griegos, pertenecientes a la isla de Samos, deciden abandonar la batalla. Habían hecho un acuerdo con el imperio persa, que perdonaría sus crímenes y además concedería ventajas comerciales al pueblo de Samos. La retirada de los barcos de Samos hizo que parte de las fuerzas griegas entraran en pánico. Muchos barcos griegos huyeron, presintiendo que una masacre se acercaba. En el momento de la batalla, la diferencia de buques persas y griegos pasó de 3 a 1. La estrategia elaborada por los griegos se derrumbó y sus barcos se volvieron presas fáciles para las fuerzas imperiales. La derrota fue decisiva. Los barcos griegos sobrevivientes regresaron a sus hogares. La flota rebelde estaba disuelta. Ahora, con el dominio de los mares, derrotar a los rebeldes griegos en tierra fue solo cuestión de tiempo. Para la ciudad de Mileto, el rey Darío impuso un castigo ejemplar. La ciudad fue totalmente destruida. Sus ciudadanos asesinados o llevados como esclavos a Babilonia. Los persas reconquistaron todas las ciudades griegas en Asia Menor. Sin embargo, la ira del emperador Darío aún no había sido aplacada. Juró castigar a la nación que se atrevió a desafiar a la mayor potencia que el mundo había visto. Los persas habían sofocado la rebelión de las ciudades griegas en Asia Menor, que había intentado deshacerse del dominio persa con el apoyo de la ciudad de Atenas. Darío estaba decidido a castigar a la ciudad de Atenas, tanto que el emperador ordenó que su siervo no le dejara olvidar. Al servir la cena del emperador, su siervo le decía, Maestro, no te olvides de los atenienses. Los persas movilizaron un gran ejército. Y partieron rumbo a Grecia en sus barcos. Entre los persas está el ex-tirano griego Ipias, que había sido expulsado de Atenas, que ahora era una democracia. Si los persas dominaran a Grecia, Ipias sería el gobernante de la región. Pero debería jurar lealtad y pagar tributos al imperio persa. Así, el antiguo tirano condujo a los persas hasta las playas de la llanura de Maratón, que se ubicaba cerca de la ciudad de Atenas. Al saber que los persas se acercaban a los atenienses, enviaron al corredor Filipides hasta Esparta para pedir ayuda. Los espartanos informan que estaban celebrando las carnias, y por eso solo podrían enviar los refuerzos después del final de los 10 días del festival. Liderados por el general Milsíades, aproximadamente 10.000 griegos se dirigen a los campos de Maratón. El general griego coloca estratégicamente a sus tropas en lo alto de una colina. Allí, de arriba, vislumbran el enorme ejército persa, con aproximadamente 50.000 individuos. Pero el combate tardó en suceder, pues aún estando en menor número, la posición defensiva en lo alto de la colina favorecía a los griegos, que todavía esperaban refuerzos espartanos. Además, los persas todavía creían que con el regreso de Hipias, tropas leales al tirano, dividirían el ejército ateniense. Ni los espartanos surgieron, ni los leales a Hipias se manifestaron. Algunos días pasaron, y los persas decidieron actuar. Deciden entonces dividir el ejército, embarcar nuevamente más de 20.000 unidades en sus barcos. Entre las tropas embarcadas estaba la poderosa caballería persa, que siempre se mostró decisiva en las batallas. Los persas planeaban dejar 30.000 soldados sosteniendo a las tropas griegas, mientras barcos con los demás 20.000 hombres irían directamente a Atenas, ya que se encontraba desprotegida. Solo había niños y ancianos en la ciudad. Las mujeres rezaban a la diosa Atenea, la diosa de la guerra estratégica, y a Niza, la diosa de la victoria. Ellas habían recibido órdenes de cometer suicidios, y los griegos caían frente a los persas. Los atenienses estaban en una situación muy difícil. Incluso, después de embarcar casi la mitad de su ejército, los persas todavía tenían en tierra el triple de soldados que los griegos. Pero el general Milsíades percibió que, como ahora los persas ya no disponían de su caballería, que navegaba rumbo a Atenas, los griegos podrían tener alguna oportunidad contra el ejército persa. El general decide abandonar su fuerte posición defensiva y parte hacia el ataque. Para igualar la longitud de la gran línea enemiga, Milsíades decide estirar las falanges que quedaban al centro de la formación, para así igualar el tamaño de la línea enemiga. Así, impidiendo que los persas flanquearan las unidades griegas. El general griego debilitó el centro de su formación, y colocó las mejores tropas en los flancos. Su plan era que sus tropas laterales vencieran el flanco enemigo, y luego partieran en auxilio a las tropas que luchaban en el centro. Era un plan innovador, pero muy arriesgado. Pero tenían otro obstáculo por delante. Los formidables arqueros persas, que eran mortales a partir de 200 metros de distancia. Las falanges griegas se movían muy despacio para no salir de la formación, y por eso quedarían expuestas por mucho tiempo a las devastadoras lluvias de flechas persas. Milsíades hace lo impensable. Ordena que los griegos corran los 100 metros finales, para atravesar la zona de la muerte lo más rápido posible. Los persas quedan atónitos al ver a los griegos corriendo hacia ellos. No era normal ver a una falange correr, principalmente por estar cargando un peso de 30 kilogramos de equipo. La lluvia de flechas tuvo poco efecto. Ahora, las dos tropas estaban frente a frente, y el baño de sangre estaba a punto de comenzar. El combate cuerpo a cuerpo es intenso. De inicio, las falanges griegas del centro, incluso debilitadas, consiguen sostener las olas de ataques persas. Sin embargo, debido al gran número de soldados persas, el centro del ejército griego comienza a ceder. Percibiendo que las victorias están en sus manos, Datis, el general persa, intensifica el ataque. Las líneas del centro griego casi se desmoronan. Pero las tropas de élite griegas que luchaban en las extremidades, derrotan a los flancos persas, y parten para ayudar a la línea central. Ahora, las tropas persas serán atacadas por tres direcciones. El pánico empieza a extenderse entre los persas, al ver a cientos de sus soldados caer. No era una batalla más. Aquello se había convertido en una masacre. Los soldados persas comenzaron a caer por miles. La retirada era la única salida. Los invasores persos corrían desesperados hacia los barcos. La victoria griega fue total. Sin embargo, todavía estaba la escuadra persa que partió hacia Atenas. Asimismo, cansados de la batalla, los griegos se marcharon en paso acelerado de vuelta a casa para defenderla. Pero Nilsíades se acordó de la orientación dada a las mujeres griegas antes de la batalla, para que se mataran en caso de derrota griega. Y temía que en caso de que los buques persas fuesen avistados antes del ejército ateniense, ellas dieran inicio a ese plan. Así, el corredor Filipides parte en alta velocidad rumbo a Atenas. Después de recorrer 42 kilómetros, llega a la plaza central de Atenas. Usa todo el aliento que le queda y grita, ¡Victoria! Cayendo muerto enseguida. Su hecho es recordado hasta hoy por medio de las maratones. Cuando los persas llegaron al puerto de Atenas, se enfrentaron a Nilsíades y su ejército prácticamente intacto. Durante la batalla de Maratón, murieron cerca de 6.000 persas, pero apenas 192 griegos. Al ver la imposibilidad de la victoria, el general persa ordena que los buques den media vuelta y regresen a casa. Después de la victoria y en agradecimiento a los dioses, comienza la construcción del Partenón, el más famoso de todos los monumentos griegos, y es dedicado a la diosa Atenea. Algunos días después del conflicto, finalmente llega el atrasado ejército espartano. Incrédulos con la victoria ateniense. Al visitar los campos de Maratón y al encontrarse con la pila de cadáveres persas, se dan cuenta de que existe una nueva potencia en la región. La victoria de los griegos en Maratón es mucho más que una victoria militar. Debemos a esos bravos guerreros griegos la existencia de nuestra cultura occidental. El imperio persa había sido derrotado por los griegos en la batalla de Maratón, pero el emperador Darío juró venganza y empezó a preparar el mayor ejército que el mundo antiguo había visto. Pero revueltas dentro del imperio retrasaron los planes persas. Con la muerte del emperador Darío, su hijo, Jerjes, asume el poder y sofoca las rebeliones en el imperio. Ahora el nuevo emperador está libre para poner en práctica los planes de su padre. Habían pasado 10 años desde la derrota en Maratón, pero ahora los persas ponen en marcha su gigantesco ejército hacia Grecia. Al mando de Jerjes se construye un puente flotante que conecta a Asia con Europa. Por allí, el colosal ejército persa atravesó el estrecho de El Esponto. En el frente del ejército, emisarios exigían la sumisión de las ciudades griegas al imperio persa y así ahorrarse la guerra. El emisario exigía que los griegos hicieran una oferta de tierra y de agua. Después de escuchar a los emisarios, los espartanos los arrojaron dentro de un pozo y les dijeron que ahora podrían tener toda el agua que quisieran. Los griegos se reunieron en la ciudad de Corinto y formaron una gran alianza para intentar detener el avance persa. Los atenienses, comandados por Temístocles, usarían su poderosa escuadra para combatir a los persas por mar. Mientras que Leónidas, el rey de Esparta, lideraría a las tropas terrestres e intentaría bloquear a los persas en las puertas de fuego de las Termópilas. Sin embargo, la ciudad de Esparta estaba celebrando las Carnias, que era un festival religioso que prohibía las actividades bélicas durante su realización. Leónidas consulta el oráculo de Delfos que le dice que sólo el sacrificio de un rey, heredero de Hércules, podría detener la furia de los hijos de Perseo. De acuerdo con la mitología griega, el héroe Perseo tuvo muchos descendientes. Algunos de ellos dieron origen al pueblo que recibió el nombre de Persas. Los descendientes de Hércules reinan sobre Esparta desde hace siglos. Y así, Leónidas percibió que su destino era marchar contra Jerjes. Como era imposible llevar todo su ejército, Leónidas lleva sólo 300 soldados de élite como su guardia personal. En el camino, él fue reclutando más soldados entre las demás ciudades griegas. El estimado es que Leónidas logró reunir un ejército de soldados de orígenes distintos, y los dirigió al cañón de las Termópilas. Los espartanos se posicionaron cerca de los portales de fuego. Una franja tan estrecha del desfiladero que la superioridad numérica del ejército persa sería neutralizada. El gigantesco ejército persa se acerca. Son más de 300.000 soldados. Jerjes envía un emisario al encuentro del rey espartano. Jerjes propone a Leónidas que los espartanos se unan a los persas, y así ellos ejercerían poder sobre toda Grecia en nombre del imperio persa. El rey espartano rechaza la propuesta de Jerjes, y su emisario le hace una amenaza. Nuestras flechas serán tan numerosas que cubrirán el cielo. Mientras más, mejor, combatiremos en las sombras. La batalla comienza. Debido a la pared de lanzas de las falanges griegas y el espacio estrecho para maniobrar, la poderosa caballería persa se vuelve inútil. La lluvia de flechas es intensa, pero los grandes escudos griegos hacen el ataque ineficiente. Los persas no tienen alternativa si no mandan su infantería para el combate cuerpo a cuerpo. La formidable falange, formada por los espartanos, repelió oleada tras oleada los ataques persas, derrotando incluso la división de soldados de élite persas conocidos como inmortales. Jerjes se estaba sintiendo muy humillado por un puñado de griegos. La estrategia griega parecía funcionar perfectamente. Sin embargo, los espartanos fueron traicionados por un griego llamado Efialtes, que indicó a los persas rutas usadas por pastores que rodeaban las defensas griegas. Al notar que serían acorralados, Leónidas libera a los demás soldados griegos para que salgan en retirada y evitar una masacre. Leónidas y sus leales soldados espartanos y cerca de mil soldados griegos se prepararon para el combate final. Los griegos lucharon valientemente, pero no lograron evitar la masacre que siguió. Después del final de la batalla, Jerjes empaló la cabeza de Leónidas en una estaca y desfiló victorioso rumbo a Atenas. La victoria persa tuvo un alto costo de vidas y recursos, además de conceder siete días de ventaja para los atenienses, para prepararse para el combate que vendría. Leónidas y sus 300 espartanos se convirtieron en mártires. Sus hechos heroicos se han estudiado y celebrado hasta hoy. El imperio persa había dado inicio a la invasión del territorio griego. Sin mucha resistencia, fueron subyugando las ciudades-estado griegas que estaban en su camino. Pero el camino hacia la dominación de Grecia no sería tan fácil como los persas imaginaban. Muchas ciudades griegas se unieron para detener el avance de la horda persa. Por tierra, los espartanos intentarían contenerlos en el cañón de Termópilas. En los mares, la escuadra ateniense y sus aliados tendrían un papel fundamental. Los atenienses eran liderados por Temístocles, que hace más de 10 años logró convencer a los ciudadanos atenienses de la importancia de construir una escuadra fuerte, pues sabía que la victoria de los griegos sobre los persas en la batalla de Maratón era sólo la primera de una serie de batallas que le seguirían. Sus barcos de guerra, conocidos como trirremes, por tener tres pisos de remeros, eran lo mejor para los navíos de guerra. La escuadra, de principio, daría cobertura a los espartanos que luchaban en tierra, impidiendo que la marina persa desembarcase tropas en la retaguardia de los griegos que luchaban en las Termópilas. Pero, después de la caída de Leónidas y sus 300, Temístocles ordenó que la escuadra regresara a Atenas. Después de sobrepasar el bloqueo espartano, el ejército persa siguió conquistando ciudad tras ciudad hasta llegar a las puertas de Atenas. La ciudad había sido casi completamente evacuada, porque sabían que el que permaneciera en la ciudad estaría firmando su sentencia de muerte. Jerjes invadió la ciudad, saqueando todo lo que podía y destruyendo todo lo que quedaba. Había cumplido el deseo de su padre de convertir a Atenas en cenizas. Pero su victoria no era completa. La marina ateniense aún no había sido derrotada. La escuadra estaba atrapada en el estrecho de Salamina, que estaba cerca de Atenas. Temístocles se encontraba en una situación difícil. Estaba en desventaja de dos barcos a uno con respecto a los persas. A pesar de que los griegos tenían barcos modernos, la escuadra persa estaba formada por experimentados marineros fenicios y egipcios. La victoria parecía imposible. Pero Temístocles venía estudiando las estrategias persas y se dio cuenta de que siempre preferían evitar enfrentamientos directos y difíciles. Estaban siempre propensos a facilitar su camino a través de traiciones. Así fue en Mileto y en las Termópilas. ¿Y por qué sería diferente en Salamina? Pero esta vez, Temístocles iba a usar una traición a su favor. Envía a su siervo de confianza en una misión para engañar a Jerjes. El griego se pasa por traidor y dice tener una información valiosa a los persas que sería compartida a cambio de una recompensa. Los persas se quedan curiosos en saber lo que el traidor tenía por decir. Revela el lugar donde está escondida la escuadra griega y dice que las tropas se encuentran desorganizadas y desesperadas, cercanas a desertar. La propia inteligencia persa con sus hábiles espías ya sabía que los líderes griegos estaban peleando entre sí y vislumbraban una réplica de la batalla naval del Lade, donde los griegos desertaron durante la lucha concediendo una victoria fácil a los persas. Jerjes decide enviar su gran escuadra para atacar a los griegos y acabar de una vez por todas con la marina griega. La marina persa había mordido la carnada de Temístocles y se dirigió al Estrecho de Salamina. Al entrar en el Estrecho, los buques persas se sorprendieron. Lo que debía ser un enemigo desorganizado era en realidad un adversario en formación de batalla y motivado para defender su tierra. Así como en la Batalla de las Termópilas, el Estrecho de Salamina neutralizaba la ventaja numérica de las embarcaciones persas, pues no había mucho espacio para maniobrar. La batalla tiene inicio. Los griegos agreden los buques persas con sus aristas de bronce. Muchos buques persas van directamente al fondo del mar. Aquellos que se resistían al impacto eran abordados y comenzaba un combate cuerpo a cuerpo en la cubierta de los barcos. Las embarcaciones griegas eran más maniobrables y por eso lograban acorralar a los persas. A pesar de que los persas tenían muchos barcos que se quedaron congestionados, pasando a colisionar y causar daños en sus propios aliados, Jerjes veía todo lo que ocurría desde un trono colocado en lo alto de una ladera. Él no podía creer lo que estaba pasando. Los buques de guerra persa estaban siendo hundidos uno a uno. Miles de soldados se estaban ahogando en las aguas, o luchando por la vida entre los barcos. Los persas que lograban nadar hasta la playa no tenían más suerte que los que se ahogaban, pues en la orilla, oplitas griegos estaban listos para ejecutar a aquellos que nadaron, solo para morir en la playa. La derrota persa se hizo evidente tras la pérdida de un tercio de su escuadra. Así, el almirante da el toque de retirada. La victoria griega fue decisiva. Ahora, Temístocles y sus barcos dominaban los mares de Grecia. El invierno se acerca. La guerra tendrá que esperar. Jerjes decide que la ciudad arruinada de Atenas no es lugar para el rey del mundo, y decide regresar a Asia. Sin embargo, gran parte de su gigantesco ejército queda bajo el mando del general Mardonio, con la misión de dominar el resto de Grecia. El imperio persa había arrasado la ciudad de Atenas. Pero la desastrosa derrota persa en la batalla naval de Salamina hizo imposible una invasión naval de la península del Peloponeso. Jerjes regresó a Asia con parte de su ejército. Sin embargo, bajo el mando del general Mardonio, quedó un gran ejército que tenía como misión dominar el resto de Grecia. Mardonio continuó conquistando y saqueando las ciudades griegas que estaban en su camino. El ejército espartano y sus aliados defendían el estrecho del Istmo, impidiendo así que los persas marcharan hacia las ciudades del Peloponeso. Después de subyugar todo el norte de Grecia, el ejército persa va hacia el sur con la finalidad de concluir la conquista de Grecia. Las tropas persas estaban acampadas cerca de la ciudad de Platea, en la región de Beosia. Era un ejército de unos 300.000 soldados, estacionados a la orilla del río Asopos. De la cima de las montañas, cerca de la ciudad de Platea, surge el ejército griego, liderado por el rey interino Pausanias, que sustituyó a Leónidas, el rey que había muerto en las Termópilas, hasta que su hijo tuviera edad para reinar. Eran cerca de 40.000 hoplitas y 60.000 tropas auxiliares de las más diversas ciudades griegas. Los griegos acamparon en lo alto de la montaña, teniendo en vista que era una excelente posición defensiva. En el lado izquierdo de la formación griega estaban los atenienses. En el centro, una mezcla de varias polis griegas. Y del lado derecho, que es la posición de honor, estaban los soldados espartanos. Varios días se pasaron mientras ambos ejércitos se miraban y hacían sacrificios a los dioses, esperando una señal auspiciosa para atacar. El general Mardonio ordena que sus arqueros a caballo atormenten a las líneas griegas con sus flechas, con la finalidad de debilitar su moral. Pero el tiro le sale por la culata. El noble oficial que comandaba el ataque persa fue muerto por los griegos. Esto les animó a reposicionarse más cerca del ejército persa. Ninguno de los dos ejércitos se atreve a atacar. Los griegos temen luchar contra la caballería persa en campo abierto. Y los persas saben que el posicionamiento de las tropas griegas favorece a los defensores. La caballería persa obtiene una gran victoria al conquistar el manantial de agua que abastecía al ejército griego. Los espartanos y sus aliados ahora se encuentran en una situación muy delicada. Con hambre y sed, es imposible mantener la posición indefinidamente y atacar no parece una alternativa viable. Los griegos deciden retroceder, pero, por ser un ejército formado por unidades de orígenes distintos, la retirada se da de forma muy desorganizada. Mardonio, percibiendo la retirada caótica de los griegos, cree que el ejército enemigo está en pánico. Él ordena que todas sus tropas partan hacia el ataque. La falange tebana, que se había aliado a los persas, parte hacia los atenienses generando una clásica batalla de hoplitas griegos. Mientras el grueso del ejército persa parte en persecución de los espartanos. La caballería intenta diezmarlos, pero es rechazada por la pared de lanzas espartanas. La infantería persa avanza sobre el monte, pero aguarda a que los arqueros debiliten las líneas enemigas. Los espartanos se protegen de la lluvia de flechas y parten en contra hacia el ataque. Con la ayuda de la gravedad y el descenso del cerro, la falange espartana colisiona contra la línea enemiga. El baño de sangre tiene inicio. La disciplina, la fuerza y el coraje de los soldados espartanos les permiten luchar en pie de igualdad contra un ejército mucho mayor. Los espartanos empiezan a empujar hacia las líneas persas y se acercan a Mardonio y su guardia personal. El general persa, sobre su caballo, dirigía a sus tropas bravamente y tenía como sueño reinar sobre Grecia en nombre de Jerjes. Pero no predijo lo que iba a suceder. Un espartano toma una piedra en el suelo y la dispara contra Mardonio, que es alcanzado en la cabeza y cae muerto de lo alto de su caballo. Al ver a su general caer, el ejército persa entra en pánico y huye del campo de batalla desordenadamente. Los que permanecieron luchando fueron masacrados. Los que huyeron a la ciudad de Tebas fueron acorralados y ejecutados. La derrota persa fue total. El ejército persa había sido destruido. Grecia estaba finalmente libre de los invasores. Después de la batalla, el general espartano Pausanias se dirige al campamento persa que había sido abandonado durante la fuga de los enemigos. Los griegos se admiran con las riquezas y el lujo contenidos en la carpa del general Mardonio, que había sido la carpa personal de Jerjes durante la primera fase de la invasión. Ante toda la riqueza de los persas, el más rico de los griegos se sentiría un pobre. Durante su marcha, Jerjes saqueó y robó varias ciudades griegas, pero al final no logró robar el mayor tesoro griego, que era su libertad. Gracias. 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 Gracias.